No, pues tú sabes firmar. Aquí estamos con el fusil. El señor Betancourt, el monstruo. Uno de los bacanos. Hablando del mundo. Somos teólogos nosotros. Dígale algo. Somos teólogos nosotros. Los teólogos callejeros. Estamos dando la prédica aquí afuera. Predicating. Si sujeto no hay predicado, without so yet there is no predicating. Nosotros seguimos siendo unos bacanos. Míralo ahí de lado, de lado ahora. No necesitamos una cámara. Eso fue antes. Solo con el teléfono. Recorremos todo. ¿Y ese bacano? Pues tú sabes cómo es. Moisés andaba con un bacano. Este es uno de las varillas. Cristo andaba con un bacano. One of the rat. This is one of the rat. Or the quarter. ¿Y hace milagros tú con ese bacano? No, tú sabes que esto es la moda. Facho. Combining the street with the fashion of Paris. Seguimos. Míralo aquí ahora del otro lado. Allá atrás ahora. Con unos jeans y una falda. Oh, my God. Ya lo sabes. Entonces aquí, con la, con... Es como, es como, eh... Accardian. Tap. Ok, despídete de la gente. Despídete. Ya ustedes saben, de nuevo lo hicimos. Seguimos cosechando todo lo que se sembró. En extremo, todo lo bueno y todo lo mejor. Ya nos escogió a nosotros porque somos bacanos. Esos palomos tienen que dejar la palomería. ¿A quién, a quién tú le dices eso? No, a esos palomos del otro lado. A Llería, a Ulfribe y a Juan. No, no, mentira, mentira. Y Elvin y Juan, no. ¿Y Algo? Ellos están todos, ellos están todos. Yo estoy diciendo lo del otro lado, wey. Pero al que le quepa el sombrero, que se lo ponga, entonces. Porque yo digo que no es a ellos. Pues ya ustedes saben. He's out con el fusil.